La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos de vuelta comenzando el año en la sexualidad femenina. En la sexualidad femenina empezamos el año. ¡Qué suerte! ¡Hola Laura! ¡Laura López! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué alegría empezar! ¡Qué bonito! ¿Qué tal Elena Trojillo? ¡Estoy emocionada! ¡Estamos aquí muy felices y emocionadas de volver al trabajo los micrófonos! ¿Y os puedo hacer una pregunta? ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Qué hacer ante las preguntas de los niños? Venimos de la Navidad y de un periodo donde la mentira reina o triunfa. Y parece que uno se regodea en ello y parece que eso es más amor. Me refiero a esa cuestión de los Reyes Magos o esas preguntas sobre la sexualidad que se plantean los niños. Hay muchos padres que quieren rápidamente darle las respuestas y despertarles de ese encantamiento infantil. ¿Pero qué pensáis que es lo adecuado? Bueno, estamos otra vez con la cuestión de qué es la verdad. Porque en realidad, si hablamos de los Reyes Magos y miramos la documentación histórica, los Reyes Magos existieron. Pero claro, que les cuento que si son los padres, que si son los Reyes, etc. Bueno, cada uno lo ve, cada uno ve lo que quiere ver, ¿no? Pero la cuestión es, ¿qué te está preguntando tu hijo? Porque a veces uno quiere llenar de información en demasía lo que uno tiene en su cabeza. Pero hay que ver, si ese hijo te pregunta algo, es porque ya tiene una teoría en su cabeza, de algo que le han dicho, algo que se ha imaginado, alguna construcción que ha hecho de las preguntas que todos nos hacemos. Porque en realidad, eso de los Reyes Magos encierra una pregunta que de fondo hay, que es de dónde vienen los niños, que habla de la sexualidad. Como cuando dicen los niños, ¿por qué? No sé qué, porque cuando están todo el rato en ese por qué, en realidad es por no preguntar en el fondo esa cuestión que a todos nos implica, que es de dónde vienen los niños, que es la sexualidad. Es decir, que es en el momento de su investigación sexual, a saber por qué es de dónde vienen, cómo se hacen, cuándo se puede hacer, mi hermano vino así, mi hermana vino así, y yo entonces también, y cómo ocurre esto. Y entonces sí que los padres tienen costumbre de mentir, como con los Reyes Magos. Aprovechen, aprovechen y métanse con los padres. Pobres. Pero eso es como lo de la cigüeña, ¿cómo le vas a decir a tu hijo que los niños vienen de la cigüeña? O que alguien los ha encargado vía mail, ¿no? Que a veces le están preguntando porque ellos ya tienen algo en su cabeza, porque no lo escuchan, le preguntan a ver, ¿tú qué piensas? O prescindirte un poco a su idioma, a su lenguaje, ¿no? He dicho idioma porque, claro, a veces parece que has ido a idiomas diferentes. En su lenguaje, pues ver hasta qué punto ha llegado ese niño a explicar algo, y a partir de ahí, pues decirle lo justo y necesario para alentarlo a que siga aprendiendo, porque esa es la importancia también. Uno quiere calmarlo, cubrirlo todo. Y Laura que parece que lo sabe todo y está encharratada. ¿Se acuerda, Laura, de las preguntas infantiles o todavía se las sigue haciendo? Hombre, tú sabes muy bien, Elena, que hay una amnesia infantil. Que no nos acordamos de muchas cosas que decimos, eso no me ha pasado a mí. Pero a todos nos ha pasado. Lo que pasa es que no nos acordamos porque hay una amnesia. Tendemos a olvidar todo ese proceso tan importante para nosotros. ¿Pero y qué pasa? Que es algo generalizado eso de que en la infancia uno viva en una candidez y se crean todas las trolas que los adultos te cuentan y que luego de repente uno empieza a descubrir el mundo. Bueno, también se dice que cuando uno hace una pregunta es porque ya tiene la respuesta. Incluso se dice que hay niños que hacen la pregunta a los padres para saber qué va a contestar el padre. Primero hacen para ver si el padre lo sabe. Como un examen. Como un examen. A veces preguntan para saber si lo que él ha descubierto los padres lo saben. Y después también para saber si le van a decir la verdad o no. Porque los niños son un poco hijos de putas. No, no, es la investigación. Es la investigación. Digo, es un proceso. El proceso de saber. Están aprendiendo con quién están. ¿Quiénes son mis padres? ¿Me dicen siempre la verdad? ¿Cómo actúan conmigo? Claro, investigan eso también. Y si luego te defraudas, ¿qué haces con esos padres que ya no son como pensamos? Bueno, pero todos, todos pasamos por ese periodo de... Porque incluso cuando nos contestan, aunque nos digan la verdad, no los dicen en el momento adecuado, no los dicen... ¿No hay padres perfectos? No, eso evidentemente, ya lo hemos visto. Pero no solamente no hay padres perfectos, sino que no hay una actitud, no se puede llegar a ser perfecto, que eso es lo más importante. Es decir, que cualquier actitud es un buen consejo para los padres. No vayamos a buscar la perfección porque no existe. Sencillamente por eso. Sí, Laura. Oye, y no creéis que muchas actitudes de los adultos, ¿no? Que escuchamos con amigos, pareja, familia, ¿no? Que dicen, yo quiero que no me mienta, que me diga la verdad. O sea, ¿no crees que tiene también algo que ver con esta cuestión? Que es cómo te han mostrado, cómo te han hecho a ti investigar, aprender, o si te has decepcionado en ese sentido porque te han dicho una mentira. Y tú te has dado cuenta de eso. ¿De los padres cuando reclaman que el hijo le diga siempre la verdad? Bueno, cuando esa persona es adulta, y no sé si habéis escuchado, quiero que me diga la verdad, que no me mienta. Yo he escuchado esta semana un adulto que decía, yo no miento nunca. Claro. Uf, qué enfermo tenés que estar, ¿no? Claro, entonces es que dice, miento, pero no miento. Hay cosas que no digo. Pero claro, no, esa idea todavía de querer decir la verdad, de querer decir la verdad. Es decir que por eso que lo más importante podríamos pensar con los niños es saber, es conocer, y por eso recomendamos también el estudio del psicoanálisis para saber cómo es el proceso de aprendizaje de los niños. Porque un bebé cuando llega al mundo, pues no sabe nada, nada de nada. Y todo lo tiene que aprender, cada pasito lo tiene que aprender. Entonces, en su investigación es muy importante que los padres sepan poder pensar en qué situación del proceso de aprendizaje están los hijos. ¿Os puedo dar un consejo? ¿A nosotras? Bueno, a los profesionales y a los padres que nos da Freud. Dice, en general, cuando los niños ven negadas aquellas explicaciones que demandan de los adultos, prosiguen atormentándose en secreto con tales problemas y construyen tentativas de solución, en las cuales la verdad sospechada parece mezclada con grotescos errores que se comunican unos a otros en el colegio, los encuentro con otros amigos, en los cuales el sentimiento de culpabilidad del niño imprime a la vida sexual el sello de lo repugnante y prohibido. Como estábamos diciendo, esas preguntas al respecto de la cidueña, el nacimiento de los hermanos, de los niños, los reyes magos, papá Noel. Explican, pero casi de manera técnica, porque es muy difícil hablar de la sexualidad también para los padres. Es que por mucho que le hables, tiene que ver con el proceso madurativo del desarrollo afectivo y sexual de los niños. Y Freud recomienda que no se adopte una actitud ni de ocultar la verdad sobre la sexualidad. Como decimos, si el niño ha descubierto algo, pues simplemente la no intervención o el respeto a ese proceso de aprendizaje del niño, de que son cosas que tiene que ir aprendiendo para llegar a ser un adulto. Pero tampoco precipitar, porque como tú dices, no es una cuestión técnica que uno le pueda dar a una clase, porque es algo que tiene que ver con ese proceso que en cada una de las etapas le va a permitir representar cosas que antes no podía asimilar. Entonces, que es, ser un humano es un aprendizaje que además no termina en la infancia, pero que ahí sí recoge, claro, en un corto periodo de tiempo, una gran parte de la historia de la humanidad, en lo que uno conquista en ese crecimiento. Pero que son preguntas que tienen que ver con esa vida sexual que descubre Freud, que se va a desarrollar en la infancia y que luego va a tener repercusiones en la vida adulta, como unos moldes que uno a veces insiste en utilizar. Bueno, incluso estamos en un programa que se llama la sexualidad femenina y precisamente en el desarrollo psicosexual ha pasado durante época que a la niña se le ha reprimido en esas primeras investigaciones sexuales y ese es el motivo también por el que luego la inteligencia no se desarrolla, en el sentido que la inteligencia tiene que ser en el orden de investigar, de relacionarte, de poder hablar para producirla. Entonces, si te reprimen en esa etapa, pues claro, ya vas como con esa represión, para otras investigaciones que son naturales de la vida. Claro. Claro, que se reprime el proceso. No se reprime el contenido, sino que se reprime el proceso de investigar. Por eso que después decimos, las chicas son tontas. Pero claro, que son tontas porque reprimieron, o sea, se reprimió ese proceso de investigación. Aquí Freud nos vuelve a dar una lección. Bueno, es más fácil para el hombre afrontar a cualquier enemigo sobre el plano de la rivalidad que afrontar a la mujer, en tanto ella es el soporte de la verdad. La verdad es la diferencia del ritmo de los femeninos. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Cómo? Exactamente, la constitución de la sexualidad infantil es esa maduración, ese crecimiento para que se constituya un hombre y una mujer, que luego en la etapa adulta serán los seres que van a seguir engendrando para la perpetuación de la especie. Esa es la función, la diferencia. Y luego vemos los desvíos en esa cuestión que no solo biológica, sino que tiene que ver con lo simbólico, con la complejidad de lo simbólico, lo imaginario y lo real. La construcción de un sujeto que luego además es social, no es biológico. Entonces, bueno, es que tengo aquí chuletas. Sí, sí, hemos visto que venías preparada. Hombre, que se creen que yo en Navidad me he estado chupando el dedo. Bueno, y yo me pregunto también, ¿qué papel tienen las tradiciones? En ese desarrollo en los niños. Y mantener esa manera de hacer. Es decir, que siguen manteniendo una represión porque después mienten, cuentan a los niños la historia de los reyes porque les gusta verlos ahí maravillados porque vienen los reyes. O yo cómo me lo pasaba, cómo me lo pasaba de bien. Claro, que se vive toda esa época sobre una ilusión, sobre una mentira. Y después hay que decir la verdad. Pero los padres, lo primero que enseñan es que mienten. ¿Pero los padres te mentían? No, a mi madre me hizo decir toda la verdad. Pero yo creo que no es tanto el concepto de a lo mejor los reyes magos, sino el hecho de que hubo unos reyes en Oriente que le llevaron incienso, mirra, oro. Pero claro, bueno, porque forma parte de la tradición. Qué bien te lo sabes. Pero la cuestión no es que vivas en eso como si fuera una mentira, sino que eso existió, pero explicárselo de manera que vea de dónde vienen las tradiciones, sin necesidad de mentirle ni ponerle una realidad fantasiosa, sino que simplemente eso se hace, que remite a esa época de ese momento histórico. No es así. Hay una cosa que yo vengo observando de la perpetuación que generación tras generación se hace cuando uno se constituye en familia, decide tener hijos y cómo hay ciertas pautas de la organización del tiempo, de la estructura familiar que se van repitiendo. Y vemos como gente que parecía que iba a ser diferente, pues luego termina haciendo de su ocio esa actividad de entretenimiento a los niños, termina viendo los dibujitos, las mismas películas que ellos vieron en la infancia y terminan repitiendo un modelo generalizado. En el cual muchos de esos padres parecen que dedican todo el protagonismo y su tiempo al crecimiento de ese ser que les tiene enamorado o embriagado. Pero claro, van descuidando sus propias ocupaciones, sus propios intereses y llegan a la transición, que es donde los niños ya pasan de los padres y ellos están asqueados porque nunca se va bien ocupado de ellos, porque eso era considerado egoísmo. ¿Cómo es considerado egoísmo no seguir ciertas tradiciones? Porque lo que estamos hablando también de los reyes magos y todas esas cosas se sustentan en pensamientos ideológicos que perpetúan también unos modelos determinados y que no siempre son los que cada familia o cada costumbre puede querer transmitir a su miembro y sin embargo uno acaba haciendo esas cosas que están en la ideología inconsciente de cada uno. Es decir que uno trabaja para ellas sin saberlo, uno está alienado a esas ideas porque a uno previamente le pasó, a uno previamente le engañaron. Y eso quiere transmitir. Sí, se venga un poco a los hijos. En lugar de darles una educación diferente, te vengas haciendo lo mismo que te han hecho a ti. Y te ha jodido la vida, ¿no? Bueno, tampoco es para tanto, Elena, no te pases. Pero digamos que sí, que es como los niños. Uno, el mayor, va al dentista y cuando vuelve del dentista agarra al pequeño y le dice, mira lo que me ha hecho el dentista. Y ahí se mete en la boca del hermano. Es decir, no es como una actitud, no, es una actitud infantil. Es decir, para ver un poco. Bueno, el periodo... Porque es una cosa, no es solamente para molestar o para vengarse, sino para ver en el niño, intentar verse a sí mismo. Es una cosa narcisista. Bueno, y que no somos muy buenos, no somos buenos. Intento verme, intento ver cómo me ha pasado a mí. Porque a mí me hicieron lo mismo. Entonces lo hago a mis hijos y entonces ahí puedo observar. Imaginando que a mí me pasó una cosa similar. ¿Saben lo que ha pasado? Que me he emocionado. Y se me ha ido el tiempo. Yo creía que íbamos a estar media hora, pero que no, que no. Que se me ha ido la olla. Que compañeras, que me han traído carbón. Me han traído carbón porque he sido muy mala. He sido muy mala y me he pasado con el tiempo. Y no he recordado a nuestros oyentes el correo electrónico el que nos tienen que escribir que estamos ya aquí online. Y si además quieres comenzar tu psicoanálisis, que es un buen momento y una buena oportunidad para ti, llama al teléfono de Madrid, 915596436 o Málaga. Envolucía, el teléfono... El psicoanalista no duerme. Chao. Llámalo. Hasta la próxima. Un abrazo. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Esto estará yo! Con Servicios LUNIS, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué eligieron a una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!